Hola, muy buenos días. Espero que te encuentres muy bien en este hermoso día primaveral porque ya llegó la primavera y con ella llegan muchas cosas. Llega el renuevo, la vida, las flores y algo que también te quiero invitar a reflexionar que es el amor. Te quiero invitar a reflexionar junto a San Pablo sobre esta palabra tan maravillosa, única y central de nuestra vida que debemos saber vivir a la manera que Dios nos ha enseñado a hacerlo. San Pablo nos dice que no hay nada más perfecto que el amor. Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me faltara amor, no sería más que bronce que resuena y campana que retine. Importante, nos vamos a quedar en ese pedacito y es importante reflexionar que qué sentido tiene lo que nosotros hacemos. ¿Dónde estés? En el trabajo, en la casa, en la familia, haciendo aseo, quizá esta mañana, en camita, quizá enfermita, pero todo, todo, todo lo que hacemos, si no lo hacemos con amor, de nada sirve. ¿Por qué no llega al corazón de Dios? ¿Qué sentido tiene? Te invito hoy día a evaluar y a que evalúes en este día qué sentido tiene. ¿Es para vanagloriarte? ¿Es para orgullecerte de ti misma? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y para quién? Espero que tengas un hermoso día y que el Señor te bendiga y nos bendiga a todos. Nos vemos.